Menos uso de papel, encender y apagar los aires acondicionados en horas determinadas forman parte de las nuevas orientaciones dadas a las oficinas del Poder Legislativo. Además, existen otras medidas que serán implementadas. Y además, estamos implementando una medida de racionalidad del consumo de combustible, tanto de los diputados como de los funcionarios de la Asamblea Nacional. Y todo aquello que pueda contribuir a reducir el gasto en la Asamblea Nacional son medidas que administrativamente hemos autorizado en junta directiva. Según los diputados, esta medida fue notificada por la directiva de la Asamblea Nacional por la situación económica que se encuentra el país y que no es grata para algunos diputados, pero están dispuestos a acatar la orientación dada por la directiva. Bueno, tenemos que sujetarnos a las disposiciones administrativas que emanen del poder del Estado, en este caso de la Asamblea Nacional, y pues habría que acatarlo. Entiendo que, según esos rumores, porque repito, no es oficial, no va a ser mucho lo que van a reducir. Ambos legisladores desconocen cuánto se estarían ahorrando la administración de la Asamblea Nacional con esta nueva medida, aquí también se incluye la cancelación del presupuesto de ayudas sociales que administraban los diputados. Gerald Chávez, Nicaragua, VozTV.